Por fin te tengo, por fin acá Para atrapar a un héroe, a inocentes debes matar Que buscan, que quieren, que les puedo dar A paz, a los rebeldes, llévanos allá No puedo, no debo, porque vas por paz Porque es la elegida, el ángel ¡Jamás! ¡Silencio! ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál la carrera? ¿Cuál la llegada? ¿Cuál el camino? ¿Cuál la cortada? ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál la carrera? ¿Cuál la llegada? ¿Cuál el camino? ¿Cuál la cortada? Basta, ya basta, no puedo más Basta, ya basta Te entrego a paz ¡Traeme a paz! ¡O los macos a todos!